Mira cómo cambia la vida morena Mira cómo cambia la vida morena Un día me pensé así y el otro me deja Ayer te vi pasar caminando por la calle Entraste en ese bar donde yo me emborachaba Con Chupito y Ron Ya tú sabes, vi que conocías a muchos otros hombres Pero tienes que entender que tú eres toda mi vida ¿Cómo cambia la vida? Sí, cómo cambia la vida 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 Acércate rubiesita Brindamos la última copa No, 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 no Lo que debe cambiar, cambiar Hay que ir pa'lante Ya me siento libre Libre Y lo pasado no me importa Mira, oígame bien ¿Cómo cambia la vida? Sí, cómo cambia la vida ¿Cómo cambia la vida? Sí, cómo cambia la vida Sí, cómo cambia la vida Sí, cómo cambia la vida Son las tres por la mañana Y ya no me puedes mentir más No me puedes engañar Es que habla como mientas Si tú no me puedes aguantar Pues cierra la puerta Ya no te quiero ver Cállate, lenguasada Cállate, lenguasada Cállate, lenguasada Rumba metálica Rumba metálica, señores y señoras Cállate, lenguasada 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 Como cambia la vida, como cambia la vida